¿Por qué pues? ¿Por qué pues? Nosotros aquí haciendo poses de fotos Es que no estamos juegando Es que ustedes en una sección de fotos estamos Tengo 15 años de no comer Pepe Nancy Yo a Pepe lo conozco pero a Nancy si he comido No, 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 no No, 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 no Por eso pero ¡Ay mano! El palo va a poner a mascar Enrique No, en serio tengo Desde que ya, desde que estaba viva Mi mamita chica que nosotros íbamos a ver Había un palo Y esos son grandotes e ácidos ¡Ricos gente! Por eso me gustan Es de verano Es de verano Yo no sabe Yo lo que sé es que los he comido Ah Nosotros ahí en la treparita Por donde Por donde Por donde Niña Mela Había un palito Y de Robertilla Adelante ¡Ey! Esa leña que está en el aire se puede quemar ¡Ey! Dijo un Nancy Ajá Y se quedó viendo Papi me dijo ¿Dónde está el palo? Ah es él Pero ese es de otro Nancy Ajá No hombre chile Es que fíjate que una vez se mete las cosas y ni sabe que sabor tiene Sí Y eso ¡Qué bonito! En el suelo tiene la churumela ¿Ves? No es enreda pelo todavía Bien ¿Pero es ese yo que lo vea enredar el pelo? No 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 es el mentado judío Ajá 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 Es que no la quise así bien claro y con claves le digo yo Ajá ¿Quieres? Es malita Ajá Jajajaha La de alguien El aire no hay Ajá Ajá ¿Los vamos para aquí o para ayudar? Ajá Jajajaj uéj Uy que raro Lá vamos a estar hablando bien feo mor Es que yo lo que pasa que ya tenía tiempo para que no me soltaban hacia el monte ¿Quieres de camara? ец No me tenían demandamiento de movimiento con la cama entonces yo solo para ir dormiéndolo overstaban y ahora quiere soltar uno anda con la cámara como que se emociona ¡eh me encontró una tablet! ¡wow! ¡cállala! ¡páganme y sabe! una tablet ¿qué tablet es? ¡pues que habla! es que así le llaman a las cámaras grandes a las teléfonas grandes ¿tablas? sí ¡ahí va! ¡qué lindo! ¡wow! miren allá está allá está el mar me dijo Simba miren muchachas que bonita miren los barcos tienen tres meses de estar ahí vamos a hacer el inventado en foc ¡ahí hay paro ahorita de barco! ¡ahí están ya! ¡ahí quedaron atrapados! ¡ahí empezó la cuarentena! ¡torkia! ¡ay qué lindo! ¡mire qué lindo! ¡ay me asustó! ¡estos son bien lindos! ese mar dijo hermano de un minuto lo llega a matar ¿qué pasó? dije que esta flor se llama choncho ¡choncho! ¡choncho! ¡ay qué bonita! miren miren hermosa vamos a ver hermosa se ve ya éstas ya están más abiertas ¿qué es el cojón? bien cojón montesinos no 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 es el cojón montesinos no es diferente la otra la flor también este es el cojón el propio cojón es ¡muchachos! ajá ya va siendo hora de almuerzo ¿y si vamos a comer ella a la casa? ¿hagamos flores en la mandada? ¿porque no vamos a preparar una comidita que sea humilde? ¿vamos a Michoza? con unos frijolitos allí licuados ¿vamos a Michoza? allí sonrisos me duele la vista ahí con todo es lo que sí es lo que Lorena vas que yo soy sarca ajá es lo que Lorena y yo que echaran una sortillita nosotros preparáramos la comida ellos nosotras somos buenas para tu tierra más deja más seca que le llamamos si deja más seca si deja más seca si deja más seca y si llevamos leña ahhh tampoco más seca leña más seca yo soy pata seca wow pero que linda esa montaña las nubes se ven como que son de esa crema batida que hace más si pero que sol que sol más grande wow pero ya me le pongo ahhh que atún esta leñita encendiera si pero allá tenemos buena leña dijo Rene ehhh que huevón no es huevón la gente no yo para que no se sabe que no se sacrificen ustedes para que no se le pongo ustedes es que usted iba a llevar Maro los hombres los llevarían hola si es que bien nos hubiera picado un rollo cada uno ahhh bien y yo con Manuelito un rollo me gustaba tiene el asiento al jalagüecito es una belleza este saca tío un saludito para la amiga que anda bien un saludito para la amiga Tina Martínez uno para mi amiga María María Guzmán María Aguilar saludito a María Aguilar también pues sabemos que no se puede comunicar con nosotros porque dice que no tiene singular pero saluditos siempre nuestros corazones la llevamos amiga la recordamos siempre saluditos para mi abuelo y para mi abuelita Elizabeth que fue quien le mando allí a don Manuelito un regalito bendiciones amiga y saluditos ahí para el amigo ingenio Ambrosio para mi amiga para el busero para el busero y al troquero también ¡Al troque! ¡Oh troque! saluditos al gatito de California saludos para el también para la amiga Celia Turcio a mi amiga Petra Herrera el ruso también y usted? para mi amigo Crescensio mi hermano no yo tengo un hermano que llama Crescensio saluditos saluditos le mando saluditos al águila yo le mando saluditos a Metapan saluditos para el negro saluditos saluditos para el moreno ay negro también un saludo para quiero ver yo siento que para todos todos merecen sus saluditos para todos que Dios me los bendiga a la amiga Avida Magali allá en Belices saluditos a todos los Beliceños saluditos saluditos no puede salir para atrás bien salimos aquí roditos y también hasta allá hasta Ecuador al amigo saluditos a los amigos que son de eh me olvidó y que pasó amigo de Ecuador saluditos para allá se va a identificar él ya sabe quién es saluditos saluditos a todos de los todos los países Darío wow se les quiere mucho pues y siempre los siempre llevándoles ahí como vieron ya otro paisaje hermoso otro potrero no es el mismo no es el otro sí porque allá había otras cosas allá había Montiqui también yo siento que hasta el pelo yo siento que me va a prender yo con este gran solazo miren ya anda un dron ese dron alto alto acá papi bukele papi bukele le hicimos nosotros papi bukele así le dijo papi bukele papi bukele papi bukele un saludito a nuestro presidente la de él mira también estos videos ¿verdad? sí la verdad que para la hija de él ¿cómo se llama? la leila la leila la verdad que hoy que está este nuevo presidente pues han cambiado muchas cosas sí y primero Dios dice que siga cambiando esto porque mucha gente no crea no crea que las ayudas que ha dado a muchas personas y uno es burro no sale nosotros gracias también a él pues hemos recibido una donación de víveres sí y no crea de que ha sido a una familia ha sido mucho desde que yo tengo entendimiento ningún gobierno anterior había había hecho esta obra ese corazón de ayudar a la gente es más necesitada ¿qué le va a dar techo a las casas que fueron destruidas? sí allá en Calasucia en Calasucia estaban recaudando ropa alimentos y de todo y se hizo un gran pero gran poco de alimentos que me comentaron que ayer parece que los andaban repartiendo sí qué bueno que siempre hay gente de buen corazón sí bendiciones Diosito siempre toca los corazones recuérdense amigos usted si siente voluntad de donar don y como decimos no importa lo que sea no importa la cantidad lo que importa es su buen corazón y como es cierto que fíjate que la verdad hay personas de que tienen como hacerlo para que aunque no estén en Estados Unidos puedan estar acá que Dios pues les ha triplicado tal vez en sus negocios entonces yo siento que también pueden aportar su granito de arena y como decimos nosotros hoy por ti mañana por mí mañana por mí no sabemos en la unión está la fuerza pero en la unión sí si no lo puede hacer pues en efectivo así pues hágalo nomás con ver nuestros videos y también nosotros si nosotros una oración recuerden una oración llévenos en oración a cada uno de nosotros y a todas aquellas familias necesitadas vale muchísimo es muchísimo es muchísimo valor tiene muchísimo valor una oración sí así es eso pues es muy importante ya bajamos la mitad yo ya vengo a sudar anda chorro una carrera pues yo ya lo estoy abajo corriendo wow andamos zapatón y aquí que hay chorro y yo no lo quisiera dejarles bueno amigos secretarios así es nos despedimos de esta montaña y nos cambiaremos para nuestro hogar vamos a ir a hacer mam mam porque ya tenemos hambre wow ah ya ya yo yo pensé que algún terremoto venía detrás de mí pero hoy no y en las tripitas de marro ay mam y hacían un pequeño ruido bueno nos vemos hasta un próximo y somos el goble